De hecho, ya se está rubricando ese pacto, ese acuerdo entre Partido Popular, PSOE y SUMAR en cómo se están repartiendo las comisiones en el Congreso de los Diputados. No entendemos, como seguro tampoco entienden muchos españoles, que se convoque a manifestaciones el domingo y el lunes se pacte con el Partido Socialista y con SUMAR en el Congreso de los Diputados. Es la evidencia de que el Partido Popular no quiere, no está dispuesto a protagonizar lo que merece el pueblo español en un momento tan grave como el que estamos viviendo. El Partido Popular da por imposible esa acción coordinada con Vox para frenar este golpe de Estado.